¡Suscríbete al canal! Los que no me creáis, no tengo ningún mod instalado y donde os estoy señalando 12W26A, o sea, que en la 12W26A hay nuevos bloques, mola muchísimo, es como una mezcla entre el típico bloque de metal y una mezcla entre estos, ¿no creéis? Una mezcla y algo parecido. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que cada bloque tiene como su carnet de identidad, tiene un ID, un número, y algunos bloques, por ejemplo, la lana, hay muchísimos tipos de lana, ¿no? Hay colores y colores y algún que otro color. Entonces, cada color, además de llevar un ID, lleva otro número que es data value. Entonces, la lana hay una burrada, pero hay algunos bloques, como pueden ser los slabs o alguna otra cosa que tienen, que pueden llegar a 7 y tal. Bueno, pues os voy a explicar cómo obtener nuevos bloques, así que voy a poner aquí este, este y este. Vale, este no es un nuevo bloque, este lo que conseguimos es cambiarlo. O sea, vamos a cambiar esta lana, poniendo aquí una tela de araña. Amarillo. Vamos a quitar verde. Vamos a poner rosa y vamos a quitar negro. Vale, siguiente oleada. Ahora, ponemos un pistón en el data value 6. Ahí, dejadme pasar de la araña. Data value 6. Ponemos un pistón pegajoso. También vale el otro, pero, a ver, mola bastante más este verde pringoso que este en madera. Así que, vamos a darle aquí una cuerdecilla. Y tachán. Y cosas malas de esto, que bueno, no se puede coger. Y otras cosas malas de esto, es que puede dar este error. Así que, nada, os fastidiáis. Es, nieve. Así que, vamos a poner. Y aquí vamos a quitar. Y aquí vamos a poner. Y aquí vamos a quitar. Y como veis, nos han dado cuatro nuevos bloques. Pero, como veis aquí, donde os estoy marcando, en el inventario, tengo dos nuevos bloques, pero para nuestra desgracia, no los podemos poner. O nos sale este, o nos sale este. O sea, que realmente tendríamos que hacer esto, y esto, y esto, y rehacerlo varias veces para obtener una casa, o un ilú, o lo que queramos hacer. ¿Vale? Siguiente oleada. Vale, vamos a poner slabs. Así que vamos a poner ahí uno. Vamos a poner ahí otro. Vamos a poner ahí otro. Y ahora vamos a poner tela de araña. Y ahora le damos clic al slab. ¡Ey! ¡Magic Potagic! Vamos a poner... ¡Ey! ¡Magic Potagic! ¡Ey! ¡Magic Potagic! ¡Ey! ¡Magic Potagic! ¡Ey! ¡Vamos a poner! Y vamos a clicar. Si lo habéis notado bien, ha cambiado a un nuevo slab. Y podéis notar una pequeña diferencia entre estos dos. Y aquí vamos a quitar... ¡Uy! ¡Perdón! Vamos a quitar aquí. Y nuevo de estos. Un nuevo slab. Algunos me preguntaréis que estoy loco. ¿Qué estoy diciendo? Pero realmente no. Realmente... Esperad un momento. Aquí hay que poner, quitar, poner, quitar. Bien. Voy a venirme aquí y voy a enseñaros que son dos slabs totalmente distintos. O sea, yo pongo este aquí. Y yo pongo este aquí. ¡Oh! ¡Un nuevo bloque! ¡Nuestra partida de Minecraft! ¡Sí! ¡Richard es el mejor! ¿Y qué pasa si fundimos los dos slabs? No nos dejan. No nos dejan. Eh... Eso es aún la prueba final de que es distinto. Así que es muy fácil de obtenerlo. Y... Y nada. Este sería nuevo bloque. Pero no hemos terminado ahí porque podríamos hacer lo siguiente. Siguiente oleada. Si ponemos directamente los dos slabs uno encima de otro. Eh... Y ahora quitamos aquí este y le damos clic derecho. Cambiamos el bloque. Así, en vez de tener que hacer dos slabs, podemos hacer directamente nuestro queridísimo bloque. Por último, deciros que esto solo se puede hacer de una forma. Y la forma es dando la F3 y mirando F. F es la orientación. Entonces esto hay que hacerlo en cero. Si recordáis, eh... Tenéis aquí el vídeo anterior donde os enseñaba otro bug de la OCW26A en el que también teníamos que hacer lo de la orientación. Entonces, en cero. ¿Vale? Eh... Bueno, supongo que en dos también. Pero vosotros, por si acaso, hacerlo en cero. Y nada. Es tan fácil como... Me voy a quitar el F3. Como poner dos tripway hook. Mmm... Ponemos aquí en medio una tela araña. Y ya funcionaría con nuestro bloque en medio. Por ejemplo, aquí. Y recordad que cada... Que cada... Data value funciona de una forma. O sea, aquí teníamos que poner una tela araña. Aquí teníamos que quitar. Aquí teníamos que poner sobre otra que ya está. O sea, esta de aquí. Y finalmente, aquí teníamos que quitar esta. Y ya estaría todo. Eh... La lana cambia automática. Y los slabs y los... Y la nieve también es automática. Y luego los slabs y el bloque de... De slabs. Eh... Hay que darle clic derecho. ¿Vale? Para que cambie. Así que... Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle por ahí abajo al botón de like. No seáis unos rácanos. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!